TIF y Noticias Clientes y restauradores se preguntan lo mismo ¿Por qué solo aquí? Siempre nos toca a nosotros A partir de mañana comprar una botella como esta puede llegar a ser hasta un 50% más caro que hoy y que en cualquier otro punto de España Que en una lata no se nota, pero en una compra mensual sí se nota Los responsables de comercios y bares se enfrentan a una operación de matemáticas para acertar con el precio final del producto Porque son ellos los que tienen que cargar el impuesto al consumidor y liquidarlo a la Agencia Tributaria de Cataluña Claro, un señor que tiene un bar o que tiene una tienda no sabe cuál es la composición del producto Y entonces lo que tiene que hacer es o preguntárselo a su proveedor o buscar otra forma de conocer cuál es ese valor El impuesto afecta refrescos o sodas, néctares de frutas, bebidas deportivas, refrescos de té o café o batidos En definitiva, casi todas las bebidas azucaradas son basadas que en negocios como este suponen la práctica totalidad de la oferta Aceptaremos nosotros el sobrecoste, pero porque no, no puedes estar cambiándole al cliente los precios de la carta cada vez que te ponen un impuesto nuevo La medida se ha aplicado un mes más tarde de lo previsto a petición del sector, a pesar de este tiempo y de que entra en vigor mañana mismo No sabíamos todavía nada, de hecho los proveedores nuestros, nadie todavía nos aplica nada El objetivo es poner en práctica las directrices de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la obesidad Porque existen las gominolas Que se ha focalizado en un tipo de productos y no en el concepto de una dieta El ejecutivo español también propuso un impuesto similar, pero de momento el gobierno de Cataluña se ha quedado solo haciéndolo realidad